Que duro es para mi decirte que no quiero Que ya no puedo amarte a solas y en secreto Porque te aprecio tanto y tanto te respeto Créeme que ya no puedo Yo soy amigo de ese hombre mucho antes Mucho antes de que él llegara a ser tu amante Y sé que a ti te quiere mucho más que a nadie Como puedo yo engañarle Como podría después mirarte a ti y hablar con él Como podría después sabiendo que le he sido infiel No lo puedo traicionar, contigo no lo engañaré Yo soy su amigo leal, contigo no perdóname Nacho Estrella Nacho Estrella Dile que no puedo Y ahora márchate tranquila y sin temores Él nunca sabrá por mí de tus errores Yo soy amigo y compañero de ese hombre Como puedo yo engañarle Como podría después mirarte a ti y hablar con él Como podría después sabiendo que le he sido infiel No lo puedo traicionar, contigo no lo engañaré Yo soy su amigo leal, contigo no perdóname Perdóname Letís ermé ísimo Jefe Que Qué 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 Czemar